Buenos días, Shalom, bienvenidos a todos a hablar, Rassalom Sotseferri, reportando para la sociedad León de la Tríodidad de Judá, de su Majestad Imperial Jaili Zelazi I, y su Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach. Les bienvenimos a todos y damos gracias por acompañarnos. Ahora mencionamos que la fecha es miércoles, septiembre 13, 2017, son las 7 con 26 minutos AM. 7 con 26 de la mañana. Ahora, lo que intentamos hacer es en relación a una pregunta que recibimos, la cual damos gracias por la pregunta. Muy buena pregunta, la cual trajo a mente inmediatas respuestas. Sin embargo, hemos sido motivados para responder lentamente, aparte de que nos limitamos al tiempo que se abre para... Que es oportuno para llevar a cabo estas presentaciones. Vemos aquí, de inmediatamente, pues traemos al frente la pregunta, la cual dice, Si la vía mesiánica corre desde David hacia su hijo Salomón, y Roboam heredó el trono del rey David hasta Yeshua, hijo de José. Como dice, como dice Mateo capítulo 1, como puede ser Teferrimaconen el Meshiach, que hablaron los profetas. Si la vía mesiánica siguió por Roboam, hijo de Salomón, mientras que Menelik I armó otra geneología, aparte alejándose de la vía mesiánica. Además, que se retomó el trono de los reyes de Etiopía después de 1300 años del sacrificio de Yeshua. Ahora, bueno, se nos olvidó agregar una parte que se agregó hacia más adelante, la cual dice, Pero si no hay argumento ni pruebas en la instrucción o los profetas, habrá que reflexionar de Deuteronomio 13. Entonces, es interesante porque se le refiere, dice, por al amor que es el eterno y a la verdad. Y entonces, esa última parte pues es de gran significancia porque al amor, amor y a la verdad y al eterno. Entonces, el uso de la palabra eterna es interesante porque tiene mucho que ver en la forma en que recibimos lo que uno tiene que presentar. Ahora, les contamos que originalmente ya habíamos tenido, o sea, de inmediatamente se nos ocurrió muchas cosas que queríamos comunicar y pensábamos hacerlo, pero como lo comunicamos con nuestra hermana, nomás para darle una idea a la dirección en la que nos dirigíamos, siendo que muchas de las cosas que habíamos aprendido recientemente, o no aprendido, pero reacumulado por memoria, se relacionaba a un tema al cual no podíamos presentar porque no había un motivo principal que podía reunir las diferentes informaciones que, o sea, faltando en un tema principal, pues pudiera nomás aparecer como información esparcida de diferentes lados y a diferentes rumbos, los cuales no llevan unidad o unión, y esta pregunta nos da la oportunidad de reunir o acumular toda esa información y traerla al frente bajo un propósito, una causa. Entonces, lo que sucedió es que decidimos guardar paciencia y al decidir esto, se nos demostró que lo importante sería demostrar dentro de la porción o el parashat del Torah que pertenece o corresponde a la fecha del Shabbat que se aproxima, no solamente para demostrar como la pregunta, ya sea casualidad o como el término que deseemos utilizar para describir la situación, casualidad o no, la parashat o la porción de estudio que pertenece el sábado, veímos nosotros que es importante mejor continuar con ese orden y en sí mismo se va a demostrar como respuestas a esa pregunta, están precisamente en el estudio que corresponde al sábado que se aproxima, el cual, si no estoy equivocado, sería dentro de la fecha que tenemos aquí apuntado, sería el 16 de septiembre de 2017, el cual requiere un estudio de doble porción, es decir, se repasa la lectura semanal Rastafari número 51 y 52. Y pues, nomás para que se sepa la porción o el estudio Shabbat 51 es titulado en el hebreo Nitzabim, y la lectura número 52 en el hebreo es titulada, veamos aquí, Vayelech. Entonces, aprendimos que era necesario, pues, traer al frente de modo de respuesta presentación en relación al estudio que corresponde al Shabbat que se aproxima, siendo que nosotros no escogimos la fecha en la cual la pregunta se llevó a cabo y no escogimos el momento, o sea, a propósito, no escogimos el momento indicado para siquiera repasar algunos de los mensajes que teníamos por repasar y no, mucho menos, escogimos, pues, no está bajo nuestra autoridad o control decidir qué lecturas de sábado pertenecen a qué sábado. Entonces, esto podría ayudar a motivarnos a recibir el hecho que las cosas funcionan por una fuerza que es, pues, apartada de lo que nosotros como ser humanos podemos causar o, pues, sí, causar influencia para manipular estas casualidades, podríamos decir. Entonces, la razón que esto es importante es porque es, era necesario, porque, o sea, cuando recibimos preguntas las cuales nos van a ayudar para establecer una duda extranjera a la cual nosotros sabemos al 100% que es, no es para, o sea, es una duda extranjera al decir que quien la tiene la trae al frente, pero es una bendición interior porque sabemos lo que es, lo que se ha revelado y no hay, no hay tormenta suficiente peligrosa que cause sacudir o mover la verdad de su lugar. Entonces, nosotros personalmente nos emocionamos porque nos presta la oportunidad para traer al frente los discursos los cuales se requieren para establecer con más firmeza todavía, para todavía enforzar lo que ya se sabe, lo que ya hemos recibido y así hacerlo más disponible, hacerlo más disponible o más aceptable ante, pues, los ojos del mundo, así como lo es ante los ojos del cielo. Y entonces era importante tomar un segundo para reflexionar sobre nuestra reacción a la pregunta y no dejarnos llevar por la emoción. Y la emoción no está en vano, aunque si no tomamos un segundo para meditar y reflexionar sobre nuestro comportamiento después de recibir la pregunta, sí pudiera haber sido en vano. Entonces era una lección para nosotros mantener paciencia para llegar a entender lo que casi se nos escapaba. Ahora, decimos que no es en vano porque nuestra motivación es no más tomar la oportunidad para convertir algo que inicialmente podría parecer como una duda, la cual es esa, la cual tiene respaldo o es apoyada por un criterio legítimo y, pues, nuestra emoción era, pues, para completamente descreditar, aunque, pues, la opinión del prójimo es su opinión y no podemos forzar a nadie a cambiarla. Cada quien la tiene y, pues, podemos vivir en relativa paz entre vecinos o entre prójimos dentro de esta comunidad humana sin tener que llegar a la misma conclusión. Así es de que la opinión de cada ser como individuo es independiente del siguiente. Todavía podemos pensar diferente y vivir una vida en relación relativamente pacífica sin, pues, todos estar atados a un mismo pensamiento. Y, pues, aunque esto puede sonar como algo contrario a las escrituras, no lo es porque las escrituras se enfocan en aquellos quienes están en una mente de acuerdo a la escritura y no aquellos quienes están en contra de la escritura. Y no es decir, en contra del propósito. Por ejemplo, si uno es de otra religión, hindú o lo que sea, pues, la escritura no habla del tipo. O sea, no se enfoca en lo que no es el objetivo principal. Y el objetivo principal, no más, por ejemplo, pude haber escogido cualquier otra religión, no es hindú. Así es que podrá haber semejanzas, pero ya es por el descarrilar de un conocimiento muy antiguo a lo que es eterno. Y aquí nos trae esta palabra eterna. Esta palabra eterna es importante porque sería olam o el olam. Y esto indica que el tiempo no es la barrera que detiene al movimiento de él, quien es sobre, antes, después y en este espacio, esta dimensión, se podría decir. Entonces, olam, eterno. Tenemos que entender que si el del quien recibimos es eterno, entonces es presente antes del tiempo, después del tiempo, en el tiempo, y nunca faltando. Así es de que la palabra debe ser reconocida este tiempo por viva, así como lo es en todo tiempo y así como lo es fuera del tiempo. No es el eterno limitado al tiempo. ¿Por cuál razón? El presente pasado y el futuro se revuelven y cada uno mantiene el patrón y el principio que sostiene la palabra sin cambiar porque él no cambia, pero se distingue en los detalles de su manifestación porque todo debe de ser bajo el contexto de él quien vive y hablamos de no el el todopoderoso, sino que el el personal, ya sea yo, tú o quien, de quien el punto de vista se está recibiendo. Entonces, cada ser debe ver su experiencia bajo el contexto de la vida que vive en el presente, el cual inmediatamente se convierte en el futuro, el cual, disculpen, el presente que inmediatamente se convierte en el pasado, más no debemos vivir en el futuro. Es decir, las cosas vivientes son al momento, al instante, y deben de ser aceptadas como tal, si es que reconocemos al eterno ser y si el eterno vive y vive de acuerdo a su palabra, que es eterna, así no hay nada que la detiene. De continuar en su manifestación, con la diferencia de que se continúa revelando al gusto del Espíritu Santo, que lo demuestra, así sea su voluntad que es buena, del buen creador, creando todas cosas por el bien y dejando a nosotros, pues, la oportunidad de elegir, aceptarlo. Aunque, pues, ahí ya es una, ese último comentario, pues, es difícil de sostener porque, pues, uno no, no pretendo haber, no pretendo haber, pues, haber creado o desarrollado algún tipo de mérito para yo ser el causante de lo que he recibido. Pues, entonces, pues, ese último comentario es difícil. Es un poco, pues, no es tan verdadero porque, pues, solo Dios Todopoderoso tiene, es quien pone en nosotros la habilidad de, nosotros tenemos la, el, o sea, la habilidad de escoger. Pero, pues, yo diría que en verdad es Él quien nos permite escoger lo que es correcto y, pues, en algunos casos no nos, no nos, es que lo que quiero decir es que no quiero acreditarme con haber tomado la decisión por mí mismo sin haber sido anteriormente elegido por Él para tomar la decisión correcta de acuerdo a las cosas en las cuales he tomado decisión correcta y las fallas, pues, sí las tomo por responsabilidad mías y esto lo digo por mi propio ser. Entonces, para no delatar el discurso, hacia dónde nos dirigíamos, es importante entender que, por ejemplo, si nos permiten un segundo, veamos aquí, a lo que nos, lo que gustaría mencionar es que, vamos aquí, buscamos rápidamente, a ver, vamos a demostrar lo que estamos buscando, a ver, 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 nos disculpamos porque pensábamos decir algo de memoria, pero como tenemos aquí, pues lo tenemos escrito de una vez, lo leemos, dice, a ver, la iglesia no es más solo un edificio, la iglesia es el fiel cumplimiento de la vida cristiana y sus requisitos, por lo tanto como el nombre se aplica a los edificios, también lo es nuestro corazón, la iglesia en el que habita Dios, después que nuestro creador sin culpa fue enviado a este mundo por su padre, entonces los corazones de todos los creyentes se convirtieron en el templo de Dios, el amor de Dios no puede ser examinado, no puede ser sondeado, no puede ser comprendido, diríamos, no puede ser examinado, diríamos, por una serie de preguntas y respuestas, uno no puede entenderlo, no puede ni imaginárselo, mucho menos por una serie de preguntas y respuestas, y el alma del hombre no puede experimentar el enriquecimiento más profundo, o un más profundo enriquecimiento como resultado, creemos que los hombres pueden en todo momento estar vinculados por su amor y gracia, entonces, esto es importante porque la respuesta no es para convencer a nadie, quien pueda recibir que reciba, uno no puede entender estas cosas a través de una serie de preguntas y respuestas, por cual razón es el Espíritu Santo del Señor, Dios Todopoderoso, que no lo puede demostrar de tales maneras que el alma nuestra recibe el más profundo sentir de enriquecimiento, lo cual no se puede dar a través de una buena respuesta, incluso si la respuesta es indicada, es apropiada, y es legítima, y es autorizada, y es correcta, es algo más, es algo más que la respuesta, es el Espíritu, y pues esto lo mencionamos porque es importante entender que la respuesta a la pregunta, la pregunta, agradecemosla, pero la respuesta es para reenforzar el conocimiento de lo que sabemos a nosotros quienes lo aceptamos, porque la promesa a Abraham, se le fue acreditado a él por justicia, su fe en creer ciertas cosas, por las cuales quizás la evidencia pueda parecer no ser completa, sin embargo la justicia de Jehová Dios, del Dios Eterno, es una de la cual es establecida por su revelación, es decir, es él quien la establece, y no el legalismo de nuestro conocimiento limitado, imparcial, y en muchas ocasiones malinterpretado, entonces hay que no, hay que no, lo que intentamos decir es que la respuesta es indicada para nosotros quienes, a quienes se nos han revelado las cosas ocultas, las cuales pertenecen a nosotros y a nuestra simiente de generación en generación, y esto se encuentra, de hecho, en el estudio, en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, en el último versículo, y si no estoy equivocado, es el versículo número 29 también, y la razón que mencionamos esto es porque, porque la lectura semanal Rastafari número 51, es titulada Netzavim, en el Amárico es titulada Omachual, inicia en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 10, así por esa razón, es titulada en el español, permítanos un momento mientras encontramos la página, la página es titulada, todos estáis hoy delante de Jehová, vuestro Dios, vosotros todos estáis hoy delante de Jehová, nuestro Dios, estáis hoy parados aquí, de pie, delante de Jehová, nuestro Dios, entonces como decíamos, el versículo 29 de ese mismo capítulo dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, más las reveladas, son para nosotros, y para nuestros hijos, por siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ahora, no nos queríamos adelantar, pero, lo significante de la palabra, a ver, oculta, oculta, pues tiene un significado de haberse cubierto la cara, el rostro, incluso con un velo, y da la indicación de, por resultado, o por razón de proteger, de guardar, de guardar en protección, de cuidar. Ahora, cuando dice las cosas reveladas, las cosas reveladas es interesante porque esa palabra lleva significado de, 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 de azotes, o sea, jean, ya se me olvidó, era, veamos aquí, no sé si lo, creo que no lo apunté, pero, indica, indica, indica la palabra, un tipo de revelación, como de desnudez, por ejemplo, como Adán y Eva. Y la razón que es importante mencionar eso es porque cuando somos descubiertos, cuando hacemos, cuando somos hechos desnudos, hay un cierto tipo de, de vergüenza que uno sufre, y entonces, muchas de esas cosas que no podemos recibir, es, es, es dado al hecho que, 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 lleva acompañado a nosotros, un, una falla, una falta, algo que tenemos que confrontar y aceptar, de acuerdo al comportamiento, no solamente del individuo, pero del colectivo. Y entonces, el recibir a su majestad imperial, requiere por fuerza, aceptar las muchas fallas que la comunidad humana ha permitido llevarse a cabo. Y esto es algo muy difícil porque entonces, reflexiona nuestra actitud hacia nuestro prójimo dentro de la comunidad humana. Por ejemplo, el simple hecho que, el color de su rostro, el color de su piel, es, es de una sombra la cual, eh, psíquicamente o psicológicamente, nos han inculcado, ya sea sutilmente, o ya sea inconscientemente, o abiertamente, pero nos ha inculcado este sistema inmundo, que es inferior. Entonces, ahí, ahí estamos confrontados con, con, la misma, o sea, pregunta que uno hace en el, en el Nuevo Testamento que vivimos hoy. Algo bueno puede salir, puede salir algo bueno de Galilea, Galilea de las naciones, o sea, puede salir algo bueno de, de Etiopía, el lugar maldecido, lleno de hambre y, y pobreza. Entonces, esto solamente es un ejemplo de cómo, de, para dar descripción a esa palabra revelada, que la revelación lleva con ella, de hecho la palabra aquí es el H1540, el cual es pronunciado Gala, y de hecho es interesante porque como mencionamos Galilea y Galal, o, pero en este caso es Gala, eh, no sé si hay conexión directa, pero dice especialmente en un sentido desgraciado, es decir, desnudar, con la implicación, implicación de exilio, eh, cautivos, siendo, eh, quitados como stripped, dice, o sea, arroja, eh, como cuando stripped, es como cuando les quitan la ropa, los desnudan, dice figurativamente, ah, es revelar, es promocionar, aparecer, traer, llevar, eh, captividad, ah, descubrir, exilio, hacer abierto, publicar, remover, descubrir, entonces vamos aquí la significancia, de acuerdo, el, a ver, dice, el hacer desnudo, dice, el descubrir, el certificar de cualquier cosa, hacer la tierra desnuda, descubrir, el ser revelado, entonces, a ver, ¿dónde era? donde habíamos, bueno, creo que quizás nos fuimos, nos adelantamos un poco, no recuerdo, creía yo haber visto aquí que llevaba la intención, pues sí, con, o sea, con las significancias que dimos, llevados al exilio, eh, con, o sea, lleva, lleva un sentido, un, una connotación negativa, la cual, la cual, uno debe de, pues, reconocer por sí mismo, y por cual, yeah, yeah, I'll be right there, entonces, eh, vamos a tener que pausar, pero, ching, lo que deberíamos de haber hecho era, nos íbamos a dirigir al capítulo 13 del libro de, de autonomía, porque ahí vamos a empezar con, con responder a esta pregunta, eh, estableciendo primeramente, hacia qué camino nos lleva Jalí Salasio primero, para establecer el hecho que, no va en contra, para, principalmente, establecer la legitimidad de su, de su obra como profeta, y, y el hecho que es profeta verdadero, porque no nos lleva a ningún otro camino, más que a la palabra de, del Dios Eterno, pero con la diferencia que presente y viva, activa, en nuestro, en nuestro presente, en, como se dice, en nuestra vida actual, o sea, eh, manifestada hoy, en relación a nuestra experiencia humana, en este tiempo, por lo pronto, eh, nos pausamos, y Shalom.